Es un privilegio poder acompañarles, gracias a ustedes en casa por sintonizar Acción 10. Comenzamos, al menos seis personas resultaron con lesiones leves tras sufrir un accidente de tránsito. Esto ocurrió en la Cuesta del Plomo luego que el microbus en el que viajaban impactara en el costado de un camión que invadió su preferencia. Tenemos el reporte con Marjorie Vargas. Desorientado, Lucía José Miguel Munguía, de 53 años, conductor del microbus que se dirigía a Nagarote con 15 pasajeros. Los que se llevaron el susto de sus vidas luego que al llegar al empalme de la Cuesta del Plomo, el conductor del camión identificado como Tomás Chávez salió del sector de oeste a este, ocasionando que el microbus impactara en un costado del pesado automotor, dejando como saldo a seis personas con lesiones leves, las que fueron llevadas al hospital más cercano. Así como yo era ese camión, yo venía dando vueltas. Pero el microbusito de esos, taxi, venía como unos 300 metros, yo lo veo. Pero venía, no sé si venía distraído o qué, pero cuando pasó ahí, pegó en la parte trasera de la rueda. Y ahí iba pasando yo. No, yo venía con unos pasajeros, normal en su vida, pero el camión dio a la vuelta, se tiró el alto y ya tuvieron varios lesionados. Nagarote. 14 pasajeros. Sí, hay como dos o tres más lesionados, al hospital. El politrauma tiene una hematización a nivel de la cabeza, condiciones estables, ya fue valorado, y él dice que posterior a que arregle su situación legal en este accidente de tránsito, va a acudir a un centro hospitalario. Pero la condición de él es bastante estable. Los daños en el microbus son cuantiosos. Agentes de tránsito del Distrito 10 levantaban el croquis del accidente. Recuerde que la paciencia y la cortesía deben de ser primordial a la hora de estar tras el volante. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Marjorie Vargas.